Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas y diputados, tomando como fundamento lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que la propuesta sea atendida de urgente y obvia resolución. La presente minuta, la cual se somete a la consideración de este alto pleno deliberativo, tiene como principal objetivo el derecho humano a la vivienda de las personas trabajadoras, al reformar la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy, compañeras y compañeros, damos un paso adelante y trascendental en la construcción de un México donde el bienestar social y la dignidad de cada persona trabajadora se conviertan en derechos fundamentales. La minuta en cuestión busca más que sólo garantizar el acceso a tener una vivienda. Una vivienda no es sólo un simple techo, representa estabilidad, seguridad, dignidad y un futuro mejor para las familias mexicanas. La creación de este sistema de vivienda con orientación social no es sólo una medida económica, es un acto de justicia social. Al ofrecer a las personas trabajadoras derechohabientes la oportunidad de acceder a créditos asequibles y económicos, se da la oportunidad a quienes a lo largo de su vida laboral han contribuido continuamente a este país, priorizando especialmente a quienes aún no cuentan con un hogar propio. Además, la implementación de la figura del arrendamiento social, regulada y supervisada por la Constitución, garantizará que las mensualidades del arrendamiento no excedan el 30% del salario de las personas trabajadoras, brindándoles la seguridad de que su salario será respetado y alcanzará para cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas. Con esta reforma avanzamos hacia un México en el que el fruto del trabajo sea recompensado con oportunidades reales de desarrollo y bienestar social. Así, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación. Un México donde la justicia social, la igualdad, el humanismo y el bienestar del pueblo sean el corazón de todas nuestras políticas. Es en virtud de todo lo mencionado con anterioridad y siendo que la presente minuta resulta un tema de suma importancia para el bienestar social de todas las personas trabajadoras de México, debe ser votada de urgente y obvia resolución, toda vez que reafirma y consolida un derecho humano tan fundamental como es el derecho a la vivienda digna para las personas trabajadoras. Con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Federal, la presente honorable decimoctava legislatura, la legislatura de la justicia social, es competente para darle el trámite correspondiente. Es cuanto.